¡Suscríbete! Felicitando a las personas que están a cargo de esto, a Vivi, por supuesto que ya la conocen. Y a ustedes, mádenos esas preguntas o llámenos también, estamos en vivo para ustedes, para que puedan despejar todas esas dudas. Viviana Paez, bienvenida. Como siempre, martes y jueves. Y Pamela Echeverría, veterinaria también, quien nos da colita en esta, en este, a colitas. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, sí, todo muy bien. Oye, un tema que también nos han pedido a través de las redes sociales del que vamos a hablar hoy, de la etapa de celo en nuestras mascotas. ¿Qué les parece si empezamos un poquito hablando de qué es esta etapa de celo? ¿Qué es el celo, Vivi? Empecemos por ahí. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la bienvenida. La etapa del celo en los animalitos es netamente una etapa reproductiva, ¿sí? Se la hace para perpetuar la especie, más no por una cuestión como es en los seres humanos, por amor o por placer, ¿sí? Entonces, no tenemos que confundir esto. Los animalitos se reproducen para perpetuar su especie. ¿Sucede lo mismo en gatitos y en perritos en este caso? Sí, exactamente. En todos los animales en general, la etapa del celo o de reproducción es netamente para eso, para que siga, para que continúe su especie y que no se acabe. Por eso es que dentro de los animalitos existe la selección. Esto quiere decir que compiten y el que más adaptado o el que mejor es dentro de una manada es el que puede reproducirse con la hembra que está en celo en ese momento. Pame, ¿desde qué edad empieza esta etapa del celo? Bueno, tanto en perritas como en gatitas empieza más o menos a partir de los seis meses y puede aparecer hasta el año. O sea, tiene toda esa brecha en que pueda aparecer. Depende mucho del peso, de la raza. Las perritas que son mucho más chiquitas entran en celo mucho más rápido. Por ejemplo, las gatas de pelo corto empiezan en el celo mucho más rápido que las gatas de pelo largo. Entonces, mucho difiere. Perfecto. Llámenos, por favor, 3970-800-13, 3970-822, para que despeje estas dudas junto a nuestras invitadas. ¿Cómo se empiezan a presentar estos, digamos, no sé si decir los síntomas en realidad, pero cuando ya los gatitos, las gatitas en realidad, las perritas empiezan a tener esta etapa de celo? ¿Cómo darnos nosotros cuenta también, Pame, respecto a esto? Claro. A ver, por ejemplo, en el tema de las perritas, hay una inflamación en la zona genital, especialmente en la vulva, se inflama. También se inflaman las glándulas mamarias. En el caso de las perritas, hay ligeros sangrados. En unas perritas se nota más que en otras. Hay veces que se lamen mucho, entonces no logramos ver como tal la sangre, pero es por lo que se lame. En el caso de las gatitas, no hay sangrado, tampoco hay una inflamación de la vulva, como en el caso de las perritas, pero tienen otros síntomas mucho más de carácter. Empiezan a maullar y maullar todo el día. ¿Sí que se escapan por ahí también? Sí, se escapan porque en el caso de las gatitas se escapan para buscar a un macho o también puede haber el factor de que los machos le busquen a la gatita y se metan a la casa. También las gatitas se vuelven mucho más cariñosas, le ronronean más, se soban en las piernas o en los muebles. Entonces, ahí uno se da cuenta que la gatita está mucho más cariñosa. Además de que piden que la acaricien todo el tiempo y ellas son felices que les acaricien. Entonces, sí es un cambio bastante notorio en las gatitas. O sea, nos vamos a dar cuenta. Sí, perfecto. Vivi, ¿y nosotros cómo debemos ya actuar frente a esto? A veces quizás no estamos preparados o es la primera vez que tenemos un malito en casa y no sabemos cómo actuar frente a esto. Bueno, lo más adecuado y que hemos venido recomendando programa a programa es que sean esterilizados los animalitos. En el caso que ya esté en nuestro hogar y presente el celo, hay que tener cuidado, especialmente en el caso de las gatitas, ya que es más complicado el retenerlas en un lugar porque van a encontrar la manera de salirse por una ventana o nos descuidamos en la puerta, van a salir. O, como dijo Pame, los gatos pueden entrar para realizar la monta en las gatitas y van a quedarse preñados. En el caso de las perritas es más sencillo. Hay también opciones como pañalitos o cosas así para que no manchen los muebles o la cama, en el caso de que vivan dentro de nuestro hogar. Pero sí hay que tener cuidado, sí comparten el espacio con más perritos machos que no estén esterilizados. Y una de las problemáticas más fuertes de que haya perritos en la calle o gatitos en la calle es justamente la etapa del celo, ya que esto se produce por feromonas, los machos huelen esto y es para ellos lo más instintivo el salir a buscar justamente a la hembra que está en celo en ese momento. Entonces, por eso se producen pérdidas, a veces se alejan demasiado del hogar y no pueden regresar. Entonces, sí hay que tener cuidado con nuestros animalitos en el caso que no estén esterilizados. Siempre lo más recomendable es eso. Recordemos un poco cuánto nos puede costar una esterilización. Quizás también hay voluntariado al respecto donde uno puede acceder gratuitamente porque muchas personas dicen, no, yo no la esterilizo porque está carísimo, porque no sé dónde ustedes tienen la guía. Claro, bueno, hay muchísimas opciones. Hay fundaciones que lo hacen a muy bajos costos, esporádicamente hacen campañas de esterilización que los hace totalmente gratuito los doctores. También se puede hacer de manera privada en clínicas veterinarias. Bueno, ya depende mucho de los propietarios. Siempre en perritas es un poquito más costoso porque es una cirugía... ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, depende, más o menos van desde unos 30 dólares, como que la más barata, y puede ir tranquilamente a 250 dólares la misma cirugía. Simplemente como que cambian un poco los protocolos. Perfecto. Y, Pame, ¿cuánto puede durar esta etapa del celo, si hablamos más o menos, y cada qué tiempo podrían ellos entrar en este caso? En el caso de las perritas, entran en celo dos veces al año aproximadamente cada seis meses, por eso es aconsejable siempre como que anotar las fechas para saber cuándo va a ser el siguiente celo. Este periodo dura más o menos entre 15 a 21 días, es bastante largo en el tema de las perritas. En el caso de las gatitas, bueno, depende mucho de los factores climáticos, los días que son mucho más largos en luz, hace que las gatas entren mucho más rápido en celo, entonces puede ser cada 40 días o cada 60 días, dependiendo de un montón de factores ambientales que se den. Si hablamos, Vivi, en alimentación, quizás para esta etapa del celo en nuestras mascotitas debemos tener en cuenta algo, o quizás se me viene a la cabeza darles más líquido, quizás, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Bueno, en cuanto a la alimentación, o sea, los animalitos siguen su vida normalmente. Normal, no ha pasado nada. Con normalidad. Dentro de mi ignorancia en cuanto al tema, yo creo que es igual su estilo de vida, no sé si es que Pame difiere en eso, nos podría dar otra indicación, pero yo pienso que no cambian su estilo de vida. No, en lo absoluto deberían comer y hacer toda su vida igual. No es que les da antojos, dice usted. No, no, no. A menos que se dé la preñez, así se recomienda cambiar de alimento, una de mejor calidad, aumentar vitaminas, solo en el caso de que la perrita o la gatita se encuentre preñada. Pero si pasa su época de celo, no deberíamos cambiar su alimentación en lo absoluto. Vivi, si vienen próximas esterilizaciones, quizás que conozcas, que podamos dar a conocer a la ciudadanía. ¡Ah, la ciudadanía! Estoy así. Bueno, en PAE, que justamente la invitada del programa anterior, Lorena Bellolío, es la presidenta, mantiene campañas continuas de esterilización a bajo costo, que es la base de 25 dólares. De ahí tengo conocimiento que Urban Animal realiza también esterilizaciones gratuitas, pero para perritos que estén en situación de calle y que alguien desea hacerse cargo de cuidarle a este animalito. De ahí tenemos, en realidad, como dijo Pame, varias opciones. Pueden optar igual por llamarle a Pame, acercarse a su veterinaria, ya que ella está muy abierta a apoyar a las personas, siempre apoyada a las personas que rescatan animalitos, ayudándoles también con todas las consultas de esterilización, vacunas a bajo costo. Siempre hay alternativas, así que comuníquese también para tener una guía. Y tenemos a tres perritos en adopción. Vamos a conocer de quién se trata. Póngannos, por favor, las gotitas para que ustedes se enamoren de estas mascotitas y las adopten. No compren, por favor. A ver, nos dice, contacto Carlos Núñez. Tiene dos mesecitos. El teléfono es 098-433-8161. Miren esa cosa tan bonita. Dos mesecitos. Es lo hermoso. A ver, tenemos otro y Tomás. Ah, son hermanitos, Vivi. Son hermanitos los tres cachorros. Están en adopción buscando un hogar para siempre y que tenga toda la gana de brindarles la responsabilidad que necesita el tener una mascotita en nuestro hogar. Miren. Son pequeños, no van a crecer mucho. No van a crecer mucho. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Y se va a quedar así de chiquito? Sí. Ahí está. Ahí el contacto 098-433-8161. 098-433-8161. Ya, pues a colita. En Carlos Núñez les está esperando. Está esperando su llamada para esos cachorritos de dos meses. Ya para ir concluyendo, Pame, ¿qué les podríamos decir a nuestros amigos? A colitas. Bueno, yo siempre recomiendo el tema de esterilizar a nuestras mascotas. No solo por un tema de bajar la población canina y felina que tenemos en exceso, sino por un tema de enfermedades que también se pueden presentar. Si nos demoramos mucho esterilizando a nuestras hembridos, especialmente tienen una alta probabilidad de tener tumores mamarios, infecciones uterinas, que básicamente son mortales. Entonces, una temprana esterilización nos va a ayudar a prevenir mucho estas enfermedades y alargar el tiempo de nuestras mascotas, de nuestra familia. También hay enfermedades de transmisión sexual en los perros, que son bien complicadas de tratar. En el caso de los gatitos, hay el SIDA y la leucemia felina que se transmite de vía sexual o por aruñazos o por saliva. Entonces, y estas enfermedades son muy complicadas de tratar. No tenemos una cura y casi todas terminan en el fallecimiento de nuestros gatitos. Entonces, por eso es que siempre estamos a favor de esterilizar de manera temprana a nuestros animalitos. A partir de los seis meses, tranquilamente se los puede realizar. Perfecto. Gracias, Pame. Y Vivi, el día jueves tenemos ya un tema planteado. Sí, el día jueves vamos a topar el tema de la alimentación y nuestras mascotas. Tenemos en estos momentos dietas alternativas, como es la dieta BARF, que justamente tendremos un invitado especial el día jueves. Perfecto. ¿Vamos a tener perritos en el estudio el jueves? Podemos. ¿Podemos que sí? Sí, podemos. Perfecto. Sí, podemos. Gracias por acompañarnos, Vivi y Pame, en nuestro segmento Acolitas. Y ustedes, sigan acolitando. Les dejamos los contactos para que sigan adoptando. No compren, por favor, a los cachorritos. Nos vamos a una pausa. ¿Les gustan las empanadas de morocho? Me encanta. Y nos dice el chef Felipe que él hace unas empanadas buenísimas. Vamos a probarlo en un ratito. Ya venimos. Noikut el prensito es un jamito. No, no, no. No, no. No, no. Ni es ni es. Ni es.